Me dices adiós, que no soportas mi pobreza Que no eres feliz, que ya mi amor no te interesa Que alguien te ofreció, la vida que siempre has querido Las cosas que no, pudiste tener conmigo Pero te vas a arrepentir, con ese amor traicionero Que me robó tu corazón, que te compró con dinero Porque con él no encontrarás amor sincero Y vas a suplicar el cielo, que te devuelva mi amor Me dices adiós, que no soportas mi pobreza Que no eres feliz, que ya mi amor no te interesa Que alguien te ofreció, la vida que siempre has querido Las cosas que no, pudiste tener conmigo Pero te vas a arrepentir, con ese amor traicionero Que me robó tu corazón, que te compró con dinero Porque con él no encontrarás amor sincero Y vas a suplicarle al cielo, que te devuelva mi amor Porque con él no encontrarás amor sincero Y vas a suplicarle al cielo, que te devuelva mi amor Y vas a suplicarle al cielo, que te devuelva mi amor Y vas a suplicarle al cielo, que te devuelva mi amor Hoy el cielo está nublado, está triste como yo Parece que está llorando, porque no ha salido el sol En sus nubes se refleja, la tristeza y la amargura La nostalgia tan inmensa, que anida en su corazón Por las noches que le espera, ni la luna, ni una estrella Acompañan su tristeza, para aliviar su dolor Yo no sé qué le ha pasado, si su amor le ha traicionado O por mí se compadece, y acompaña mi dolor Yo también estoy sufriendo, yo también estoy llorando Por culpa de la mujer, que se fue y nunca volvió Estoy triste como el cielo, pues mi vida se ha opacado Los dos estamos sufriendo, por culpa de un mal querer Yo no sé qué le ha pasado, si su amor le ha traicionado O por mí se compadece, y acompaña mi dolor Yo también estoy sufriendo, yo también estoy llorando Por culpa de una mujer, que se fue y nunca volvió Por culpa de una mujer, que se fue y nunca volvió Ahora sí que te recuerdo Tanto, tanto, tanto vida mía Por las cosas del destino Ha cambiado mi alegría Hoy que estoy aquí tan solo Triste y solo en el olvido La verdad estoy tan solo Triste y solo en el olvido Esperando los momentos De que me des tu cariño Aún sigo en la esperanza De que vuelvas tú conmigo Y que olvides el pasado Quiero estar siempre contigo Hoy que estoy aquí tan solo Recuerdo, recordando tu cariño Añorando los momentos Que pasamos al olvido La verdad estoy tan solo Triste y solo en el olvido Esperando los momentos Esperando los momentos Esperando los momentos De que me des tu cariño Aún sigo en la esperanza De que vuelvas tú conmigo Y que olvides el pasado Quiero estar siempre contigo Quiero estar siempre contigo Quiero estar siempre contigo Nadie como tú Me ha hecho tan feliz Me llenas de tanta alegría Con solo escuchar tu voz Siento que en mi corazón Siento que en mi corazón Hay amor Nadie como tú Me ha hecho reaccionar Me gusta todo lo que dices Y llevas en tu interior Por lo que vendrá y será Mejor para ti Yo no soy abeja de un panal Y tampoco a quien debas tener ¿Cómo podré llegar A tu corazón? Yo no soy agua que hace beber Aunque quisiera que fuera así Ahora sé que no hay Nadie como tú Yo no soy abeja de un panal Y tampoco a quien debas tener Ni tampoco a quien debas tener Ni tampoco a quien debas tener ¿Cómo podré llegar A tu corazón? Yo no soy agua que hace beber Aunque quisiera que fuera así Ahora sé que no hay Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Hoy no soy me Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Like a tu corazón Hoy que te perdí, ha cambiado mi vida Me has dejado tan solo, con un triste recuerdo Para ti, mi amor, dedico esta canción Lo que siente mi alma, es pedirte perdón Si me escuchas, amor, ven pronto junto a mí Quiero estar a tu lado, muy cerquita de ti Abrázame, grita mi corazón Quiero estar en tus brazos Necesito tu amor Si me escuchas, amor Ven pronto junto a mí Quiero estar a tu lado, muy cerquita de ti Abrázame, grita mi corazón Quiero estar en tus brazos Necesito tu amor Quiero estar en tus brazos Necesito Necesito tu amor No, 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 no No, 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 no Amigo, no te vayas, que quiero hablar contigo Contarte algo de ella, a ti que la conoces Pero antes dame un trago, que necesito valor Para no echarme a llorar, por este mi dolor Ella misma me contó, que ya no me quería Que ahora quiere a otro, y que ves toda su vida Por eso voy a tomar, para poder olvidar Lo mucho que la quiero Por eso voy a tomar, para poder olvidar Lo mucho que la quiero Amigo Amigo, no te vayas, que quiero hablar contigo Contarte algo de ella, a ti que la conoces Pero antes dame un trago, que necesito valor Para no echarme a llorar, por este mi dolor Pero lo que ella no sabe, es que yo aún la quiero Y aunque ella quiere a otro, yo por ella me muero Por eso voy a tomar, para poder olvidar Lo mucho que la quiero Por eso voy a tomar, para poder olvidar Lo mucho que la quiero Amigo Amigo No te vayas Amigo Amigo Corazón, dime qué le ha sucedido Al cariño tan bonito, que me jurabas tener Corazón, dímelo, por qué quedó tan poquito Si decías que era infinito, y yo que te fui a creer Dime cómo siempre me has dicho que te fuiste muy lejos Tan solo por capricho Dime que te sientes perdida porque yo soy tu vida Repíteme lo mismo Dime que estás arrepentida Vuelve con tus mentiras, acepto mi destino Dime lo que quieras cariño Prefiero volverte a creer Vuelve aunque me sigas mintiendo Porque me estoy muriendo Por tenerte otra vez Música Dime cómo siempre me has dicho que te fuiste muy lejos Tan solo por capricho Dime que te sientes perdida porque yo soy tu vida Repíteme lo mismo Dime que estás arrepentida Vuelve con tus mentiras, acepto mi destino Dime lo que quieras cariño Prefiero volverte a creer Vuelve aunque me sigas mintiendo Porque me estoy muriendo Por tenerte otra vez Música 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 Si donde estás Te extrañas mis besos Igual aquí Se siente tu ausencia Música Es difícil aceptar La realidad A este amor Prohibido Música Música Si tu deseo Música Música Estar en tus brazos Música 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 Calmar la sed Música Que sienten mis labios Música Aunque sé que es imposible para mí Música Porque no soy libre para ti Música Música Pecado de amor es el nuestro Música Que nos corre en la sangre Música Música Y nos quema por dentro Música Por causas del destino Música Música Somos fruto prohibido Música 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 Pecado de amor es el nuestro Música Que nos corre en la sangre Música Y nos quema por dentro Música Por causas del destino Música Música Somos fruto prohibido Música Pecado de amor es el nuestro Música 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 Disculpa que te llamé tan tarde Ya no habido Música 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 ¿Qué te cuesta escucharme? No voy a disculparme, sé que te traicioné Sé que me merezco tu desprecio, pero es que soy tan necio, quiero volverte a ver Dame la esperanza de volverte a ver, desde que te fuiste y ya no sé qué hacer Ya no me resigno estar sin tu querer, quiero suplicarte que lo pienses bien Dame un poquito de esperanza, por ti vivo llorando, quiero volverte a ver Dame la esperanza de volverte a ver, desde que te fuiste y ya no sé qué hacer Ya no me resigno estar sin tu querer, quiero suplicarte que lo pienses bien Dame un poquito de esperanza, por ti vivo llorando, quiero volverte a ver Dame la esperanza de volverte a ver, desde que te fuiste y ya no sé qué hacer Ya no me resigno estar sin tu querer, quiero suplicarte que lo pienses bien Dame un poquito de esperanza, por ti vivo llorando, quiero volverte a ver Dame un poquito de esperanza, por ti vivo llorando, quiero volverte a ver Dame un poquito de esperanza, por ti vivo llorando, quiero volverte a ver, desde que te fuiste y ya no sé qué hacer Dame un poquito de esperanza, por ti vivo llorando, quiero volverte a ver, desde que te fuiste y ya no sé qué hacer Pues me voy a marchar, tú eres a quien más quiero No te voy a dejar, mañana, mañana me voy muy lejos Mañana tengo que partir Entrégame hoy todos tus besos, entrégate hoy completa a mí Entrégame hoy todo tu cuerpo, las caricias que me hacen feliz Mañana me marcho muy lejos, mañana partiré sin ti Prometo volverte muy pronto Pero ahora tengo que partir Pero ahora tengo que partir No te voy muy lejos, mañana partiré sin ti No, 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 no Música Hoy he venido a confesarte algo sincero Que ya no sé lo que me pasa cuando te veo Que por las noches te apoderas de mis sueños Y una cosa más, y una cosa más Vengo a decirte que te quiero Que quisiera ser contigo Algo más que un buen amigo Que mi cariño te lo entrego todo En esta humilde confesión Que yo mismo no comprendo Este loco sentimiento Y que si el cielo ha perdido un ángel He sido yo quien lo encontró Música Que quisiera ser contigo Algo más que un buen amigo Que mi cariño te lo entrego todo En esta humilde confesión Que yo mismo no comprendo Este loco sentimiento Y que si el cielo ha perdido un ángel Y que si doy yo quien lo encontró Llegaste a mi camino Como un regalo de Dios Como la risa de un niño Como una canción de amor Como un deseo escondido Que se hiciera realidad Me envolviste en tu cariño En tu manera de amar Mujer Que veñaste de mi vida Mujer Me lluzaste con tu amor Mujer Criatura divina He llegado a mi vida por fin Y estaré mientras viva Hechizando por ti Besé tus labios rojos Y me perdí sin pensar En la magia de tus ojos Con una entrega total Mujer Mujer Ya dueñaste de mi vida Mujer Me hechizaste con tu amor Mujer 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 Criatura divina Mujer Criatura divina He llegado a mi vida por fin Y estaré mientras viva Hechizado por ti Mujer 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 No todo el tiempo es soledad El desesperado aquel fin Siempre llegará Y llegará el final Acabará el día de esperar Por tanto tiempo de soledad Acabará el momento de tanto esperar Y llegará el final Y se olvidará el final Y se olvidará los días De aquel tiempo aquel Que sufrimos tanto Al esperar Por fin la felicidad Ha llegado a mi Y a mi soledad Gracias soy amor Gracias soy mi Dios Hoy soy tan feliz Acabará el día De esperar Por tanto tiempo de soledad Acabará el momento De tanto esperar Y llegará el final Y se olvidará los días De aquel tiempo aquel Que sufrimos tanto Al esperar Por fin la felicidad Ha llegado a mi Y a mi soledad Gracias soy amor Gracias soy mi Dios Hoy soy tan feliz Sosteniendo mi orgullo Te dije Te dije te largas Ya no quiero Venerte Me mordí los labios No quería que te fueras Pero tampoco quise Detenerte Al cerrar la puerta Y tú te marchaste Cayeron mis lágrimas Lloré como niño Porque tu cariño No tendré jamás Y todo por mi orgullo Sé que tú Jamás volverás Y todo por perderte Ahora tendré Tendré que llorar Los ratos tan felices Con tu amor Nunca volverán Ahora Dios le pido Que tu amor Vuelva yo a encontrar Sosteniendo mi orgullo Te dije te largas Ya no quiero verte Me mordí los labios No quería que te fueras Pero tampoco quise Detenerte Al cerrar la puerta Y tú te marchaste Cayeron mis lágrimas Lloré como niño Porque tu cariño No tendré jamás Y todo por mi orgullo Sé que tú Jamás volverás Y todo por perderte Ahora tendré Tendré que llorar Los ratos tan felices Con tu amor Nunca volverán Ahora Dios le pido Que tu amor Vuelva yo a encontrar Y todo por mi orgullo No me puedo recitar, a perderte por completo, no puedo En su mano es perdonar, reconozco que fallé al juramento Ablanda el corazón por favor, de amor Y déjame sentir de nuevo que aún vivo No comprendes, que me siento muy vacío sin tu amor La sangre se me congela, crémelo, que hace falta tu calor Vuelve a mí, te lo pido de rodillas Si tú quieres, ya no aguanto esta sentencia de tu amor No quiero despertar sin ti Ablanda el corazón por favor Te amo, déjame sentir de nuevo que aún vivo No comprendes, que me siento muy vacío sin tu amor La sangre se me congela, crémelo, que hace falta tu calor Vuelve a mí, te lo pido de rodillas Si tú quieres, ya no aguanto esta sentencia de tu amor No quiero despertar sin ti La sangre, que me siento muy vacío знает Amor, amor, si te llegas a ir No te imaginas lo que voy a sufrir ¿Qué voy a hacer si el amor es así? Tú eres mi vida, mi razón de existir Ya es que no puedo vivir sin verte Todo se vuelve soledad en el momento que te vas Ya es que no puedo vivir sin verte Y me da miedo imaginar que me llegaras a faltar Te necesito juntito a mí Por eso dame, dame ya todo tu cariño y tu corazón Porque no puedo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Amor, amor, si te llegas a ir No te imaginas lo que voy a sufrir ¿Qué voy a hacer si el amor es así? Tú eres mi vida, mi razón de existir Ya es que no puedo vivir sin verte Todo se vuelve soledad en el momento que te vas Yo es que no puedo vivir sin verte Y me da miedo imaginar que me llegaras a faltar Te necesito juntito a mí Por eso dame, dame ya todo tu cariño y tu corazón Porque no puedo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Por eso dame, dame ya todo tu cariño y tu corazón Porque no puedo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Y yo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Y yo, por Dios que no quiero Por eso dame, dame ya todo tu cariño y tu corazón Yo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Gracias por ver el video